Continuando con este mismo dibujo en la misma hoja y manteniendo ojalá la misma proporción entonces acá vamos a proyectar ahora esta misma altura que damos a cabo aquí de un cuarto lo vamos a proyectar acá sobre el lado derecho y van a tirar una línea vertical porque vamos a utilizar estas mismas referencias de cuartos para ir ubicando la parte de la otra vista que vamos a hacer en este dibujo entonces vamos a hacerlo como así a la par para que mantengan la misma proporción entonces igual que lo hicimos en esta parte de acá ahora aquí vamos a poner la parte de la pelvis pero aquí esto es como si estuviéramos viendo esto en espejo entonces vamos a dibujar acá la parte de la pelvis a tres cuartos un poco más frontal entonces voy a ir haciendo el encajado igual vayan viendo los espacios negativos también voy sacando el encajado general de la forma y después vamos a ir detallando ahí las partes de los huesos y de los músculos por aquí vamos a dibujar la parte del cubis y al igual voy a dejar aquí un pedacillo que vamos a trabajar en huesos también voy a tener una inclinación de igual que esto que tiene la perspectiva como así lo estamos viendo a tres cuartos aquí va a tener la perspectiva hacia el otro lado de forma que esto es lo que está en primer plano y esto va para en perspectiva un poquito pero el énfasis igual va a ser aquí rótula, rótula aquí ya la relación de medidas también va a cambiar en la parte del pie el dedo pulgar hacia la derecha pierdo el dedo pulgar ушка abastación Bob ¿ pseudime en la parte del pie o Gracias. 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 Talón, tobillo, peronés, por acá andan la tibia, Femur, el gran trocánter hacia acá arriba, ahí todo dejo quieto para que se vean un poquillo los contornos, aquí vamos sacando la parte de la pelvis, aquí les cuesta un poquillo encontrar la forma pero ya ahorita se la vamos a dar, esta es la parte de la cresta ilíaca, por aquí va a andar y por aquí está la pelvis, entonces aquí va en el hueco que sería la parte interna de la pelvis y por aquí estaría la parte donde digamos la columna vertebral se pegaría por acá pero no vamos a seguirlo hacia allá, vean aquí el espacio negativo, los huecos que hay aquí, está la parte interna del muslo, rodilla, rodilla, está la parte nada más ahí como un poco un bosquejo de donde irían los huesos y los piecillos también, aquí observen la relación, pulgar, pulgar con este por la posición, pulgar, pulgar con este para hacerlo un poquillo más fácil, este todillo va a quedar aquí un poquito más abajo con respecto a este otro, aquí estamos en la parte de un cuarto de acá, estamos aquí a la mitad, entonces dejo esto por acá para que tomen ese encajado, y ahora voy a enfocar más la parte de arriba para que se quede mejor por la cámara, y concentrarnos más en la construcción del dibujo, en la parte de la pelvis y del muslo. Esta sería la parte del pubis, esta es el borde de la pelvis, cresta ilíaca, aquí va dando la vuelta, por acá entonces va a estar el sacro hacia adentro, aquí no voy a dibujar toda la parte interna, pero más o menos para que se den una idea, esto sería el sacro, por aquí es donde se estaría pegando la columna, entonces el otro lado de la cresta ilíaca, la contraparte va a estar aquí, esto aquí va a quedar en un escorzo, esta parte de la pelvis, esto va a venir aquí hacia el frente, por aquí estaría la cavidad femoral, o sea aquí entra el gran trocánter, entra el fémur, y aquí el gran trocánter, que esta es la parte que sale, recuerden que esto es como una protuberancia bastante fuerte, por eso se hunde ahí un poco con la fascia lata, como se ve aquí, es esto, la cabeza del fémur, lo que está saliendo ahí, y el fémur, que es un poco recto, pero en la parte de atrás, tiene como una cierta curva, y la parte de la cabeza del fémur, es bastante, los laterales son bastante grandes, pronunciados también, y aquí estaría pegada la rótula, por acá. Igual que les he dicho varias veces, que les he comentado que a veces es mejor hacer esto un poco más recto, y evitar meterse con mucha curva para que no sea tan difícil de sacar las formas. Por aquí estarían los isquiones, ¿verdad?, parte de los pilión, isquión, aquí adentro, esta es la parte frontal de la pelvis, esta sería la parte interna, el sacro, y por allá adentro el coxis, o sea que quiere decir que el glúteo estaría aquí adentro, ahí se podría ver en transparencia, pero no lo vamos a hacer tampoco así. Entonces, el consejo acá es ubicar estas partes de las cabezas del fémur, y la rótula, que son los puntos de inserción, que nos van a servir para ubicar todos estos músculos, entonces quedamos hasta aquí, aquí estamos, fémur con el fémur, rótula, rótula, esta es la cabeza externa del fémur, en este caso aquí está la parte interna, entonces el hueso, si visualizamos esto aquí, la posición del hueso en su contraparte va a andar más o menos por aquí, así en transparencia, si lo queremos ver como si fuera una parte un poco triangular, más o menos va a andar por ahí la cosa. Entonces, aquí, que es la parte de la cresta ilíaca, vamos a sacar la posición del sartorio, que es uno de los, lo que yo les decía, que el músculo, uno de los principales, que es lo que les da la forma a este músculo, entonces eso es como si fuera como una letra S, un poco, entonces este músculo, como ya lo vimos antes, ya que yo les dije que es un músculo bien largo, es casi como tiene una forma como de una, de una faja, ¿verdad?, que atraviesa el muslo, entonces esta parte de aquí, ya desde aquí sale un poco ancho, aquí como que se mete un poco, así esta parte interna, y después va a venir aquí, como que yo les decía que la, uno de los principales músculos, digamos que haría como la parte de la, se le daría forma a la pata de ganso, entonces que acá es un poquito más grueso, vamos a darle forma y ubicación, primero a este, y así ya uno sabe que entonces aquí se trata de la parte interna del músculo, y aquí estamos en la parte frontal, entonces ya es más fácil luego ir acomodando el resto, esta parte de aquí es un poco ancha, y aquí la parte del recto interno, va a venir por aquí, aquí están los del triángulo de escarpa, entonces esto, el recto interno, sale de aquí, se pega de una parte interna de la pelvis, pero aquí lo que nos interesa saber es que se alinea y se pone a la par de el sartorio, después ubicando aquí la parte de la rótula, de la rodilla, entonces se puede sacar también aquí el recto, tiene una forma ancha aquí, y más delgadita aquí, se pega en la rótula, por aquí estaría el extensor de la fascia lata, del otro lado, y aquí, lo que queda en medio, sería el basto interno, entonces el basto interno es el que está en medio del sartorio, y vamos a ir poniendo nombre acá, el recto anterior, este, este, este sería el recto interno, y ya con eso, básicamente, ah bueno, este, el que queda en medio, el basto interno, ahí ya básicamente estamos sacando la forma del muslo para esta posición, aquí tal vez se va a ver un pedacito del basto externo, y lo vamos a dejar por ahí para que no se ature mucho esta cuestión, ahora vamos a hacer la parte de abajo, o sea, lo que sería la, los músculos de la pierna, en esta posición específicamente, entonces vamos para acá, voy a detallar aquí en toquecillo la, la forma de la tibia también, recuerden que la tibia es un poco grande acá, y el peroné es algo que está de lado, era ese hueso del gadillo que está de lado, la parte de la espinilla, tiene un corte más o menos recto aquí, es como un quiebre, recuerden que pueden revisar las fuentes de huesos, para que vean más detalles ahí, esta parte no estoy haciendo énfasis en la forma del hueso, es un esquema muy simple, entonces el maleolo interno sale aquí, el maleolo externo sale más abajo, por aquí estaría toda la parte del tarso, la parte de abajo, y aquí ya estaríamos con las partes de los metatarsos, recuerden el arco del pie aquí, el empeine, y aquí ya está. Entonces, acá, se interesa saber hasta dónde llega el talón, el tendón de Aquiles, ubicarlo, la parte del tobillo interno, que sería la parte de la terminación de la tibia, y la tibia, porque aquí hay esta parte sí que se ve, entonces, la parte interna de la tibia, en esta posición, va a ser como así, y aquí, esto es lo que está expuesto en esta posición, estaría el maleolo, y aquí lo que estaríamos viendo es la parte del gemelo, del lado interno y del soleo. Este es el tendón de Aquiles, y lo que está de este lado es el tibial anterior, este tibial va a venir por aquí, el tendón, bueno, aquí hay varios músculos plantarios, y así, pero eso lo vamos a ver después. La pata de ganso, se va a empezar a ver por aquí, hasta acá se pega esta cuestión, el saltorio, aquí ya le vamos a dar un poquito más de forma, el saltorio llega hasta acá, aquí está el soleo, perdón, el gemelo, soleo, empezamos a darle la forma al tendón de Aquiles, y la rótula, que va a estar aquí envuelta por este, que es el recto anterior, envuelve a la rótula, veamos que ya están ubicados los músculos en sí, ahora vamos a darle trabajo de fibras, y los nombres, entonces, acá el gemelo. Tíbulo, soleo, tibia, cara interna, y este es el tibial, tíbulo, 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 t Como les decía, esto es como una paja, es un poco ancha aquí, este músculo tiene un grosor también, y se pega por aquí el tendón. Gracias por ver el video. Gracias. El músculo tiene fibras que van como hacia los lados, y en esta posición vertical. Podríamos que hasta aquí, porque por acá está el tendón. Después el basto interno, las tiras las vamos a hacer así como hacia la parte interna, para que no se confundan ahí. Entonces este agarra la rótula. Y de este lado, ya empezamos a bajar con el tibial. Las fibras de este son bastante verticales, o sea, siguen la forma del músculo. Por aquí está la tibia. Y de este lado. 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 Gracias. Gracias. Bueno, solo para que no quede aquí el espacio vacío, le podemos nada más señalar un poquecillo las divisiones de estos músculos de aquí, que es lo del triángulo de la escarpa que les decía, son los abductores y el pectinio recto anterior. Bueno, por aquí se podría ver un pedacito del terzo de la fascia lata. Voy a sombrear un poquecillo. Ah, bueno, este, el tensor de la fascia lata anda por aquí. El sacro, esto es lo que estaba haciendo antes, esto es la división de los músculos de los abductores. Y, bueno, ya con eso es cuestión de darle un toquecillo de trabajo de línea para que se diferencie bien un músculo del otro, de que agarre ese volumen. No hace falta, como ven, de hacerle muchísimas fibras, no hace falta que le hagan unas cuantas usando trama o escape. Ya ahí le sacan el volumen al dibujo, entonces quedábamos así con las piernas. ¡Gracias!